Cosas que aprendí cuando me fui a estudiar a Corea Si entras al dormitorio de los hombres, te expulsan No te debes descubrir los hombros porque no es prudente Mi universidad producía su propia leche El lonche de la escuela es súper barato, nos costaba un dólar Tienes que tener mucho cuidado con hombres coreanos Porque tienden a aprovecharse de mujeres extranjeras Si no te maquillas y no te peinas bien, eres una anomalía Porque en Corea todos se visten bien Si vas a comer solo, también es una anomalía y te ven raro La comida japonesa en Corea es muy picosa Si vas a clases durante el verano, tráete una chamarra de invierno Porque el aire acondicionado está mega fuerte